Hola, muy buenas tardes amigos de Sentido Común, nos encontramos transmitiendo desde el Hospital General del Terminato, el Dr. Andolfo Torre Cantún, donde pues luego de tres días de protesta, de manifestación de parte de los trabajadores eventuales, pues la mañana de este día estos mismos trabajadores estaban en un grupito, pero al ver la presencia de los medios de comunicación decidieron retirarse haciéndose los obsesos sin querer dar ningún tipo de declaración a los medios de comunicación. Posteriormente acudimos a la recepción del nosocomio a solicitar por la nueva directora de este hospital. Paita González Acudimos a la recepción a solicitar información y de igual forma tratar de tener una entrevista con la nueva directora de este nosocomio, Aide Paita González, quien pues esta se negó a hablar con los representantes de los medios de comunicación, señalando los mismos guardias que la nueva jefa de este nosocomio, pues no se encontraba en el lugar, por lo cual pues deja mucho que hablar ya que es el primer día de trabajo de esta funcionaria y pues no, no acude, no acude a realizar su chamba. Es aquí donde se hace el llamado a la Secretaría de Salud para que salgan a hablar y salgan a dar la cara de cómo y en qué acuerdos llegaron o acordaron los mismos trabajadores eventuales, así como con las autoridades de salud. Hasta aquí mi reporte, que pasen muy buenas.